Hola Youtubers, ¿cómo están? Soy ChileGamerB8, muchos me conocen como 88007 Hoy les presentamos el capítulo 68, que es un juego de Game Boy Advance que se llama Densensu no Stuffy, conocido como Starfy un juego de una simpática estreguita, bastante bueno, que solamente se comercializó en Japón Antes de comenzar, los saludos que voy a enviar son Un saludo para Alejandro Marambio, de la tienda Furupagua Te mando también un saludo para ti, Coca Lightman Un saludo también te mando para ti, Gamer Afro Un saludo también te mando para ti, Twervy Hooner Un saludo te mando para ti, Pep Alacant Un saludo también te mando para ti, Toki Panic También te mando un saludo también para ti, Follabor03 Un saludo también te mando para ti, Twervy Hooner, perdón Un saludo también te mando para ti, Hacker2017 Y un saludo también te mando para ti, Luis Olivares Ahora a jugar dicho juego Corré la partida porque quiero empezar de nuevo ¡Gracias! Bastante divertido el juego al Starfield. Alejandro, averígame cuánto vale el juego por mensaje interno. O mandame un WhatsApp a mi número y me averiguai cuánto vale este juego. Es un juego bastante largo, pero muy divertido. Y de hecho este juego me lo recomiendo a GokyPanic. Ese youtuber me lo recomiendo. Conseguimos la tetera, el primer objeto. Me entregamos la tetera y nos regala la llave. Nos acaba de regalar la llave. Avanició la sirena. Y la sirena parece que son los puntos de control. Hablando de este juego, este juego primero iba a salir para el Game Boy Color, pero al final lo cancelaron. Por lo que dio luz para el Game Boy Advance este juego. Ahora me voy a entregar este objeto. Ay, no le aportaba que ya estés en mi nueva habitación, de la ciudad de Arica. Si gire varias veces, Starfish se vuelve loco. ¡Séguete en fuego, no tan caro! Vamos a llevar esta conchita para llevársela de regalo a nuestro querido amigo. Este querido amigo recibe la conchita y se la regalé. ¡Pasamos de nivel! Bueno amigo, hasta aquí los dejo. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!